presentamos el editorial hoy titulado feliz navidad atravesar durante nueve meses dentro de una pandemia tan terrible como el coronavirus y terminar vivo es mucho más que un parto todos hemos sorteado la barrera de la muerte unos tomando las precauciones necesarias y otros de una forma temeraria durante todo el trayecto hemos perdido seres muy queridos que siempre se mantendrán entre nosotros porque lo que vivimos juntos no se puede borrar la mano poderosa de dios nos ha protegido a los que quedamos vivos y eso hay que agradecerlo infinitamente al creador aunque las autoridades recomiendan un almuerzo en vez de la acostumbrada cena lo ideal sería que el compartir en familia tomando todas las medidas necesarias se haga en acción de gracias porque estamos vivos y que podamos verdaderamente nacer de nuevo en el espíritu somos privilegiados de poder compartir las navidades más importantes de este siglo teleoperadora del nordeste telenor comparte con todos ustedes estos momentos extraordinarios felicidades y CC por Antarctica Films Argentina